El migrante oaxaqueño Fernando Hilario, de 39 años, fue deportado de Estados Unidos y acusado por los agentes del Servicio de Inmigración de ser pollero. Vivía en Beckerfield, California. Pues yo siempre andaba como mi baica, me pararon por cosas de nada, porque no traía luz de la baica. Fueron unos americanos, pues no me hicieron ni preguntas ni nada. Una de sus mayores preocupaciones es su familia y el problema que tiene para comunicarse con ellos. Ahorita no me puedo comunicar. Ha hecho mucho intento en el Facebook, no regresan como sea. Entonces pues, mis hijos también no saben dónde estoy yo. Por eso, acomodé el lugar, pasa lo que pasa. Primeramente Dios, logre yo cruzar. Aunque enfrentan peligro en su aventura para llegar al sueño americano, Fernando quiere estar junto a su familia. Todo el tiempo ha sido peligroso, pero para nosotros, no nos importa. Lo que nos importa es regresar para atrás con nuestra familia. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.